Un grupo de vecinos en la asociación Jaime Yosiyama frustraron un asalto a mano armada que sufrían los propietarios y trabajadores de una ferretería. El hecho se dio al promediar la 1 y 40 de la tarde cuando tres sujetos fuertemente armados ingresaron a viva fuerza a la ferretería Condori ubicada en la manzana B, lote 7 de dicha asociación. Según contó uno de los propietarios, Nicanor Condori, el que se encontraba cargando un camión con fierros y escuchó que alguien gritaba a su esposa y suegros cuando salió a ver qué es lo que sucedía se dio con la sorpresa que se producía un asalto. Yo salí en forma inmediata y traté de detener a los sujetos. En eso mi esposa Marcela Condori le lanzó una calculadora a uno de los delincuentes lo que ayudó a mi salida a pedir auxilio, dijo Nicanor. Yo estaba atiniendo, yo soy de la ferretería, entonces estábamos atiniendo. Entonces yo de repente nomás que, yo estaba cargando fierros a los carros, ¿no? Al carro que tengo para despachar al cliente. Entonces dos señores, yo fui dos señores, ¿no? Y entonces habían sido tres señores. Yo legalmente, dos señores que entraron, me dijeron, voy adentro, voy adentro, voy adentro. Sí, a mi tío y a mi esposa, le entraron a la fuerza, sí, adentro, pero yo estaba más adentro. Entonces yo como me he dado cuenta que, ¿quién más podía ordenar a ellos, no? Yo soy el único dueño que puede exponer. Y pues le digo, ¿qué? Yo no dije nada, entonces salté, yo de frente agarré a dos, dos, cinco, para escaparme afuera. Como escapando, le agarré a los dos y lo llevé hasta la puerta. Ya yo quería escaparme para afuera porque para pedir auxilio a la oficina y todo. Y yo tengo datos. Sí, mi tío, el grito, el grito, mi esposa también. ¿En qué sector ha sido el asalto? De Manzana D, no, Jaime Vichama, Manzana D, lote 7. ¿Qué ferretería ha sido? Aceros Condores. Aceros Condores. Sí. ¿Han logrado llevarse algo? No, 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 no. ¿No han logrado sustituir nada? No, no, no. Incluso el señor me apuntó con la pistolita, una pistola blanca, mellanita tenía. Yo no tuve miedo de esa pistola, nada, porque como no, nunca ha pasado nada también. ¿Cuál es tu nombre? Nicanor Velázquez XXI. ¿Nicanor? Velázquez. Velázquez. ¿Serán tres sujetos entonces? Sí, tres sujetos. ¿Este es el vehículo en el que han escapado según lo que les han indicado los vecinos? Claro, pero yo no... Por otra parte, los vecinos, que notaron los movimientos inusuales, empezaron a gritar, lo que ocasionó que hicieran un disparo al aire para salir huyendo, corriendo del sector. Uno de los testigos manifestó que uno de los delincuentes huyó en una camioneta station wagon, sin placas de color blanco y azul, vehículo que minutos después fue interceptado por efectivos de la policía del área de Radiopatrullas, lográndose intervenir al conductor. ¿Por qué te han intervenido? Porque estoy sin placas del carro, pues. Dice un taxista que... ¿Y por qué te escondes? Me escondo porque están... Dándome a entender que están metidos en un asalto. ¿A usted no le daría vergüenza que le involucren en esas cosas? Si no estoy haciendo... Si no he hecho nada malo, no me da miedo, pues. Sí, pero... De todas maneras, pero... ¿Por qué no da la cara? Perdón, perdón, perdón. Tengo familia, señora. ¿Por qué no da la cara? Perdón, vas a ver, vas a ver. Vas a ver, vas a ver, vas a ver. A través del sujeto aquí, en el interior, aquí, viene el partido de la policía personal, que está en estos momentos con el personal de la INTE, que está desplegado, que está en este sector, que está movilizando, aquí, en la zona, a través del sector, que todos los testigos van a movilizar hacia... Están empezando a la camioneta de INGRI. Con la llegada de los efectivos de la de INGRI, se procedió al traslado de este sujeto, que fue identificado como César Mamán y Choque, de 38 años de edad, conocido en el mundo del AMPA como el Cholo César, hacia esa dependencia para el inicio de las diligencias. Según se pudo conocer, este sujeto manifestó a los agentes intervinientes que él vivió por la zona y que se encontraba transitando por el sector nada más, y que no conocía del asalto frustrado.